Muy buenas a todos, el día de hoy quiero hacer algo un poquito más diferente a lo habitual aquí en el canal Este es un vídeo sin guión, quiero sentarme nada más y platicarles mis primeras impresiones y algunas cosas sobre Trabajos nuevos, como el día de hoy Hoy quiero hablarles sobre un manga que apenas tiene dos capítulos Y se está publicando en la aplicación Jump Plus, o sea es Aya Shimon Del mismo autor de Hell's Paradise Yuji Kaku, ex asistente de Tetsui Fujimoto, el autor de Chainsaw Man y Fire Punch, mangas muy famosas Y pues a su vez Hell's Paradise también ganó muchísima fama en los últimos años Fue una serie de ciento veinte y tantos capítulos, no fue muy larga Pero pues al público le encantó, ya está la licencia en varios países de Latinoamérica para el manga Y próximamente se va a publicar una serie anime Ahora sí hablando más sobre Aya Shimon Pues semanas anteriores estuvo pues en muchas redes, muchas noticias sobre el nuevo trabajo Estuvo pues en tops de lectura de manga online Y pues ya leí los dos primeros capítulos, sí me gustaron Voy a hablar algo sobre ello Bueno la sinopsis es La historia sigue a Maruo, un joven que sueña con convertirse en el protagonista de un manga en la vida real Para ello entrenó las técnicas que veían sus mangas favoritos durante años Y eventualmente se volvió tan fuerte como para partir rocas gigantes con la mano y levantar autos Sin embargo se volvió tan fuerte que no tiene rivales Vagando en búsqueda de un trabajo donde pueda hacer un uso total de su fuerza El destino le atrae una oportunidad Monstruos, yokais y una damisela en apuros aparecen Pues sin más esa sería la sinopsis Pero pues sí trae otras cositas más interesantes Por ejemplo Este Maruo O sea Es un Saitama Pero pues con diseño de Yuji Kaku En el primer capítulo estaba buscando trabajo Pero pues todos lo niegan Porque el exceso de fuerza que tiene Hace que destruya a todos Está en un gimnasio, lo rompió, venció a todos El entrenador le negó a la entrada Intenta trabajar en la panadería Y también le niegan el trabajo Porque le hizo pues trozos Todo el pan, todo ese tipo de cosas Las mesas, todo lo rompió O sea no puede, no mide su fuerza Entonces pues se siente decepcionado Y se encuentra afuera de la calle Llegan unos matones, unos pandilleros Típicos de los mangas viejos Con su copetón Unos bravucones Llegan y los intentan intimidar Él se emociona porque le gusta pelear Busca a un rival fuerte Igual pues odio, perdón Pues los pandilleros estos lo golpean Pero él no le reacciona De hecho se decepciona porque Él pensaba que ellos eran fuertes Pues parece ser inmune El dolor O súper resistente Este Maruo Entonces se decepciona Y pues con el simple hecho de tocarle el hombro Al, pues al, su rival Al pandillero Le rompe, pues un hueso O sea eso habla ya pues de la fuerza Que tiene este maldito personaje Y pues otra vez ya se decepciona Porque no encuentre rivales Él pensó que ellos le iban a la pelea Pero no Pues nada más Se pone triste Y decepcionado También pues envidia a las personas O sea Dice ¿Cómo puede ser que una persona tan débil? Que Una persona normal Una persona tan débil Tenga un trabajo Y yo no una Pues es lo que busco Quiero algo No puedo hacer ni eso Después de eso Llega una Pues una niña corriendo O sea con un kimono Y pues bien vestida O sea se veía algo elegante Viene corriendo Luego vienen siguiendo unos yakuzas La niña Le pide ayuda El muchacho Este Maruo Pues sí le ofrece ayuda Dice que Pues es su oportunidad De mostrar De mostrar que es alguien fuerte Y lo que quiere es así Pues o sea su vida Como un manga Y esa es la oportunidad Pues una damisela Corriendo de unos De unos villanos Y él Pues como típico héroe La va a ayudar Pues Estos yakuzas No le importan Que sea un niño Intentan Atacarlo Lo atacan Pero O así como si eran De un golpe de saco Volando a uno De los integrantes De este grupo Y así va a poner serio Pero pues la niña No lo deja Y se van Después de patear El trasero A varios integrantes Pues normales De este grupo De yakuzas Después de eso Llega Pues sería como Tiene aspecto De ser el líder De este grupo Y ya Pues la muchacha La niña Lo toma de la mano Y se lo lleva Para evitar que pelea Pues ella sabe Que es un simple humano Sin fuerza El que estaba ahí Bueno esa idea Tiene ella Entonces se va Y ya se pone a platicar Un poco Ya que lograron escapar Y se encuentran En un callejón Están a salvo Ya están lejos De esos yakuzas La chica La chica le dice Que pues tiene Un futuro prometedor Dentro de la pelea Porque Un golpe Venció a todos Sus yakuzas De un solo golpe A cada uno Se presenta Y se llama Urara Y ahí mismo Le ofrece Trabajar para ella O sea que sea Que acepte ser Su copa No sé exactamente Que es eso Pero Creo que sería Como su Protector Bueno El significado Aceptar la copa Significa que Que se formalizará La relación Entre un subordinado Y su jefe Sin esperar algo A cambio Sería No sé Pues va a ser Su lacayo Pero gratis Vaya trabajo Esta chica Urara Pues le dice Si tienes Todo para hacer Un yakuzas Tienes la cara De variante La fuerza Pues serías Perfecto Para este trabajo Pues el niño No le interesa A este A Marou No le interesa Mucho Porque lo que quiere Ser es protagonista De un manga Y aquí Hace unas referencias A Yotaro De Jojo's Bizarre Adventure A Kine Kumani Y pues a Goku O sea Este manga Está aumentado En los años 90 Es por eso Que agarra Esas referencias De esa época Eran los mangas Más famosos Los chonin Más famosos Y pues aquí Empieza a contar Este Marou Como es que Obtuvo toda esta fuerza Dice que desde niño Comenzó El mismo entrenamiento Que veía en los mangas O sea Golpeando rocas Al principio Se partía las manos Con esas rocas Porque era un humano normal Empieza a entrenar más fuerte Levantar llantas Meditar Prenderse fuego Y correr Golpear árboles Hasta que llegó el punto Donde ya fue capaz De romper Rocas gigantes Con sus puños Sin recibir nada De daño Después de eso Va y pues ya Se le fue negado El trabajo Después de contarle Pues su sueño A Urara Pues Marou Se siente decepcionado El dice No Es solo fantasía No puedo llegar a ser Un Un personaje de manga No puedo ser el protagonista Solo soy un simple humano Y aquí La muchacha Urara La niña Perdón Se impresiona Como que Un humano nada más O sea Como puede ser posible Que seas solo un humano Y tengas toda esa oferta Y ya Son interrumpidos Por otra vez Estos yakuzas Pero Ahora están raros Están parados Bueno Sobre la pared O sea Están trepados En la pared Y aquí Pues nos revelan Que no son yakuzas normales Son Ayashimon O sea Como el tipo ya Este yokais O monstruos Del folclore Japonés Y pues El niño se emociona Ve que no son humanos normales Que puede encontrar Un rival entre ellos Y todos tienen Pues aspecto Bastante peculiar Bueno Pues yokai Así Típico japonés Un paraguas Con ojos Una rana Y cosas así Por el estilo Me gusta ese diseño Que tienen Así De Yokais clásicos Y aquí otra vez Vemos a esa especie De líder Al líder De estos yakuzas De este grupo Y se empieza a transformar O sea Tiene un aspecto Bastante feo Urara empieza A molestar A estos yakuzas Empieza A provocarlos Para que Para llamar la atención Y que este Perlmaro Escape Eso es lo que dice ella Aprovecha que estoy Llamando la atención Vete de aquí Antes de que te mate No tienes nada que hacer Eres solo un niño Eres solo un humano Perdón Pues ya después Marou recibe un golpe De un yokais Con forma de sapo Lo golpea Sale volando Sangra Y aquí empieza A recordar Marou Que como admiraba A todos esos personajes En el manga Y se sentía halagado Porque tenía cicatrices Parecidas a ellos Y vemos Otro flashback De Marou De como vivía Su casa Estaba echada De un desastre Una casa en ruinas Todo maltratado Por culpa de su papá Su papá Siempre Lo estuvo golpeando Una persona desobligada Que solo veía la tele Solo veía la tele Y abusaba físicamente De él Así que pues Ese fue el motivo De Marou Para Para volverse fuerte Como esos personajes Del manga Empieza a entrenar Como ya les dije Con el objetivo Pues de vengarse De su padre De ese creador Que lo estuvo Pegando Ya cuando lo Lo venció Se dio cuenta Que Que la persona Que lo estuvo Molestando Siempre fue una persona Débil O sea siempre Fue un abusador Pero Pues no era más fuerte Que nada O sea no era nada Era una persona Pues Un sabandija Ya pues Tenemos una Una imagen Aquí donde Este papá Está dando lástima O sea ya Después de que Marou lo golpeó Marou siente Muchísima emoción Porque el golpe Que le dio Este yokai Le causó dolor O sea Hace mucho Que no sentía Este dolor No sabía No recordaba Cómo se sentía Eso Pues agarra un auto Como si nada Y se los arrojan O sea todos Se quedan así Pues sorprendidos Por su Aquí Marou Se emociona más Porque pues Empieza a comparar Otra vez Con los protagonistas Dice Ah soy yo Un protagonista Estos yokais Sacan unos Los tambores Empiezan a hacer Como un ritual De pelea Donde hacen Un círculo Todos rodeando A dos personas Donde va a ser Un mano a mano Empiezan a tocar tambores A esto le llaman Taiman Que es una pelea De mano a mano Entre estos Yakuzas O yokais Y va a pelear Marou Contra el líder De este grupo El cual Se transforma O sea Ya No tiene aspecto De humano Para nada Se aumenta el tamaño Su forma Se pone Pues bastante rara No sabría Que forma Decirles que tiene Marou Se emociona Y hace Otro guiño A Dragon Ball Mi super Y original Hamehameha Y de un golpe Le arranca la cabeza A este villano O sea Si de fácil De un golpe Se infló todo Para nada Y así Marou Le gana A todos Estos Yakuzas Y Urara Pues ve Se queda asombrada Por todo lo que hizo Un simple humano Y aquí Ella Pues hace Su ceremonia De lealtad Donde ella Le da una guata De su sangre Para que la Marou La beba Y toma Un poquito De sangre De Marou Y se la toma O sea Si el pacto Ya está Ya está Completo Ahora ellos Dos se dirigen Al lugar Donde están Unidos Todos los Yoka Y los Perdón Los Ayashimon Que ese es el nombre Que tienen Estos monstruos Van Al distrito rojo Donde están Todos ellos Juntos Entonces este Pues Marou Se emociona Porque va a tener Más peleas Y aquí Acaba el primer Capítulo De este manga Fueron Setenta y tantas Páginas Un capítulo Algo largo Para hacer Pues como siempre El primer capítulo Siempre tiende a ser Más largo Que los demás Ahora si Pues después De este Este resumen Así en natural Quiero hablar Sobre lo que a mi Me pareció Esta obra De primera De primera Pues si Espero algo Porque Algo Sobre esto Porque es Trabajo De Yui Haku O sea Trae historial Y trae Buen historial Me gustó Mucho La La idea Esta De combinar Yakuzas Con los Ayashimon Los Yokais Estos O sea Me gustó Mucho Eso El aspecto Que tienen Y pues Dirán Porque A lo mejor Eso explica O dan una Explicación De por qué Los yakuzas Son malos O sea Me gustó Mucho Esa relación El personaje Principal No me parece Tan interesante Es un Saitama Combinado Con Goku Es una persona Que se hace fuerte Pues porque Se pone a entrenar Y porque Quiere Lo que si me gustó Que tiene así Como una especie De trasfondo Un poquito mayor Que el de Saitama O de Goku O sea Una persona Desde niños Sufre abuso Por parte de su papá Por el simple Hecho de ser débil Entonces Pues ya Entrena Se hace fuerte Cobra venganza Pues ya llega Al punto Donde no tiene Rivales Y pues si Me gustó Me gustó Si Le doy un visto Bueno al personaje Principal Tiene pues alguna Comedia Tiene pues Comedia ligera Algo tonta O sea Bueno no sé si Si es tonto Pero es algo Algo simple Creo que se Debo más o menos A la época A la que quiere Inventar O sea Los mangas Las historias No tendrían Tendrían a ser Tan complejas O Como tipo Dragon Ball O sea Nada más Era pelea Contra el villano Y pues también Sensei Ya Pues Okuto no Ken Pues historias Simples Pero pues son historias Pues son los precursores De todo lo que vemos Después Otro visto bueno Que le doy a este manga Sería el arte O sea Me gusta mucho El arte que tiene Este Yuji Kaku Con los monstruos Que hace Me gusta mucho Igual en Hell's Paradise Me hacen bastante creativos Y aquí pues La idea esta De los Yokais Me gusta Son Pues es como tipo El arte Tradicional Japonés Que se usa En este tipo De dibujos De Yokais Como lo representan Y pues Si Le doy a la serie O sea No les puedo decir Veanla Es genial O sea Solo van Tres capítulos Dos Este Más vale Que ustedes Los vayan viendo Y se den una idea De qué es lo que De cómo va a ser La serie O sea Es muy corta todavía No sabemos Ni siquiera Si va a continuar O cuántos capítulos Entrar O que la cancelen Como otros Que esperemos Que no Que avance bien Esperemos que Agreguen villanos Algo interesante Es que les den Que estén buenos villanos Que no sean Nada más De ir a pelear Contra el villano Ese Y que sean malos Porque sí O sea Que tengan algo más De un trasfondo Más interesante Atrás de De todo eso Que tenga una historia Como les digo Pues este Yuji Kaku Ya traía Pues cierta escuela La de Tatsuya Fujimoto Cuando inició Su primer manga Y pues Creo que no Decepcionó Fue un manga Bueno Sí me gustó Me gustó Siento que es algo Original Algunas cosas Medio clichés O que se pudieron Haber hecho De otra forma O tener otra respuesta Pero en general En general Es un manga Bueno Me gustó En el canal Tenemos un video Sobre eso Por si quieren Checarlo También hay un video Sobre Fire Punch Es el anterior A este video Igual Pues pueden verlo Ese es trabajo De Tatsuya Fujimoto 100% recomendado Y pues sería todo Sería todo Lo que tengo que decir Sobre esta historia El manga Lo pueden encontrar En línea En la página O aplicación Jump Plus Está en español Se traduce Todos los jueves No sé a qué hora Pero pues Los jueves Ya está El siguiente capítulo Pues esto sería todo Ahora sí Me despido Espero les haya gustado Quiero que me digan Si quieren más videos De estos O no O si me dejo Ya de cosas Así pues volvemos A los videos normales Así que muchas gracias Adiós